Gracias por ver el video. Continuamos recorriendo la legua. De Aguascalientes nos vamos a la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Tierra del Cerro de la Silla, del Cabrito y de grandes figuras del Toreo. ¡Acompáñenos! La Silla, del Cabrito y de grandes figuras del Toreo. De todas nuestras plataformas. En Facebook, en nuestra fanpage, en Encaste TV. Ahí recibimos todos y cada uno de sus comentarios. De igual manera estamos a través de nuestro canal en YouTube, Encaste TV. Estamos también a través de nuestro canal en Livestream. Y estamos también transmitiendo por Grupo Begalfe en Tlaxcala, Puebla y Huamantla. ¡Quédense con nosotros! Porque vamos a tener un gran programa. Vamos a recordar muchas cosas de Monterrey, Nuevo León. Su plaza monumental, sus grandes figuras del Toreo, las tradiciones taurinas que envuelven a la Sultana del Norte. Quédense con nosotros. Yo soy Carlos Flores y saludo, antes que otra cosa, a nuestros invitados que esta noche nos honran desde Monterrey para platicar con el público de Encaste TV de Recorriendo la Legua. Don Luis Sampaio, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Periodista taurino del diario El Horizonte. Bienvenido a Recorriendo la Legua. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Pues listos aquí para hacer el intento que no nos falle el hámster que tenemos acá arriba. Y a ver qué tanto nos podemos acordar de tantas cosas tan bellas que hay por acá. Bienvenido. Saludamos. Gracias. Buen amigo, don René Romo. Don René, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Aficionado taurino, miembro de la Peña de Monterrey, la Peña taurina, el toreo empresario taurino también. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Pues muy amable por la invitación que me hicieron y con mucho gusto aquí estoy. Belén, muchas gracias por la invitación. Luis, Manuel, José Luis y Abel. Muchas gracias. Y pues a platicar un poquito, a charlar. Tercera parada, Belén Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Monterrey. Muy buenas noches a todos los amigos de Encaste, a los que se conectan, gracias a nuestros invitados. Y estaremos leyendo sus comentarios en vivo, que ya es mucha gente la que se está conectando. Muy emocionada con esta tercera parada, Monterrey. Es una plaza emblemática que ya estaremos conociendo a lo largo de este programa. Luis Miguel Castro. Bienvenido, Luis Miguel. Buenas noches, ¿cómo estás? Estimado Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto estar aquí recorriendo La Legua y ahora por Monterrey. Bienvenidos. Manuel Acevedo. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, encantado de estar en esta tercera parada recorriendo La Legua y más en Monterrey, que es tierra de gente con carácter. Y ya lo estaremos hablando de la gran herencia que nos dejó tres monumentos del toreo, si podemos llamarlo de esa manera, que es Garza, Manolo y Eloy. Muy buenas noches y encantado de poder platicar de toros. Tierra de grandes toreros, tierra industrial, Monterrey, Nuevo León. José Luis Martínez Tote. Bienvenido, Tote. Buenas noches. Buenas noches a Carlos y todos mis compañeros. Bueno, un gusto. Después de tres programas, aterrizo en Monterrey, regreso a Encaste. Un gusto. Y bueno, y el cabrito y todo eso. Y bueno, quédense con nosotros. Aprendemos de Monterrey, de la fiesta brava en Monterrey. Sigan las redes sociales de Encaste TV. Vamos a continuación a ver parte de la gran historia de la Plaza Monumental de Monterrey, Lorenzo Garza. Vaya que si hay tela para cortar esta noche. Vamos a ver. ¿Cuántos años han pasado ya? Tu redondel es el mudo y monumental testigo de la historia que dentro de ti, con tinta de sangre y valor, grandes hombres escribieron. Si estos pasillos, estas vigas, si estas columnas hablaran y dijeran toda la pasión y toda la verdad que ahí se ha escrito, cuánta verdad en honor a la vida de aquellos, de aquellos hombres, de aquellos valientes que te hicieron grande, entre la seda y el oro, entre la sangre y el sol, entre la vida y la muerte, entre el hombre y el toro. Tres hombres visionarios, en medio de la nada, pusieran la primera piedra a un sueño para construir una gran plaza de toros de concreto, que con el carácter férreo de la gente bien nacida en la ciudad, se levantó en tan solo ocho meses de construcción. Con garza y armiguita, la ciudad entera fue a ella. Una tarde de gloria para la fiesta, una tarde de gloria para la ciudad, una tarde de gloria para la historia, una tarde de gloria para la maestría, una tarde de gloria para la personalidad. Y ahí, ahí es donde comienza esta hermosa historia de arte, pasión y gloria. Una historia que se bordó paso a paso, tarde a tarde, con el valor de los grandes toreros y el arrojo de visionarios hombres de negocios y temerarios empresarios que apostaron por darle a la ciudad la identidad que ésta requería con su fiesta de toros. Yo debuté en Monterrey con la cuadrilla de niños toreros el primero de mayo de 1961. O sea que, si mal no hago mis cuentas, creo que son 56 años de que tolé por primera vez en la Monumental Monterrey. Monterrey todavía no era monumental, ya después, al poco tiempo se le agregaron más gradas, al poco tiempo se le puso el techo, pero cuando yo debuté en la Monterrey era una plaza un poco más pequeña. ¿Cuántos aficionados menos? No lo sé, pero era más pequeña la plaza. Y tengo unos recuerdos impresionantes, porque ahí tolé por primera vez en la Monumental Monterrey, en el año 61, ahí me hice novillero, prácticamente tendría una o dos noviaditas por ahí por fuera cuando vine a dar aquí a Monterrey. Y luego, pues, los eventos más importantes de mi vida. Tomar la alternativa en Monterrey, hacerme un matador de toros en la Monumental Monterrey. El de retirarme en el 85, volver el 87 y volverme a retirar de las corridas que tolearía en Monterrey. Por ahí deben de estar los archivos, pero yo creo que de 70 y tantas corridas que tolearía en Monterrey, tres o cuatro no cortaría orejas. En las demás, todas les cortaba las orejas o les cortaba los rabos. Fue una plaza que me exigía mucho, me exigía a mí mismo. Y le tengo un amor grandísimo a mi Monumental Monterrey Lorenzo Garza. Y la plaza se hizo grande, pero no bastó. El arrojo, el coraje y la detención de nuestros toreros logró volverla a llenar. Y nuestra gran plaza de toros se hizo monumental y con gran afición y visión empresarial, don Alberto Bañérez, después de que se convirtiera en la primera plaza de toros techada en el mundo, se decide y la adquiere para atrapar dentro de sí la gran solera de sus majestuosas tardes de toros que han hecho historia. Desde el cordobés hasta las máximas figuras del toreo actual, como Morante, Talavante o Pablo Hermoso. Así como todos los grandes toreros de la baraja taurina mexicana, han hecho el paseillo en nuestra majestuosa plaza. Gracias a la desmedida afición de don Alberto por darnos toros para seguir escribiendo esta majestuosa historia. Gracias a la desmedida afición de don Alberto. Parte de la gran historia de la monumental Plaza de Toros, Lorenzo Garza de Monterrey, Nuevo León. La Plaza de Toros monumental de Monterrey, sin duda la Catedral del Estado Taurino de Nuevo León. Y hay mucha gente conectada, Belén Vázquez, interactuando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Sí, nos está saludando Guillermo, Raúl Guerra, Luis Alberto Godínez, Héctor Aquino, Rocío Gómez, Isaías Gómez, desde Salt Lake City. Y bueno, ya se conectan de todos lados del mundo taurino. Pues vamos a dar inicio con esta charla, con este diálogo, con nuestros invitados. Monterrey, su plaza monumental que abrió las puertas en 1937. Pero atrás hay una larga historia de cosos taurinos en la ciudad de Monterrey. El primer festejo que se dio en Monterrey fue en junio de 1798 en la Plaza Zaragoza. A ver, don Luis, don René, ¿quién es el primero que se avienta el ruedo para iniciar con esta charla? Venga, René. Bueno, sí, de acuerdo a los datos, efectivamente es en la Plaza Zaragoza donde iniciaron los festejos taurinos. No era una plaza de toros, era en la Plaza Zaragoza. Ahí se vinieron dando desde 1698 los festejos. El primer festejo fue en 1698 y se vinieron dando hasta 1821 en la Plaza Zaragoza. Por cuestiones, me platican que por cuestiones de que se requería esa plaza para ciertas fechas especiales como el 15 de septiembre, pues se les pidió que ya los eventos taurinos se dieran en otras partes. Entonces, de 1821 hasta 1837, pues fueron itinerantes donde se les permitiera dar los eventos taurinos. Ya en 1837, en frente de la Plaza Zaragoza, se construye la Plaza del Convento, que es exactamente donde está ahorita el círculo mercantil. En frente de la Plaza Zaragoza, ahí se hizo la Plaza del Convento. Se abre en 1850, se aprueba el presupuesto para la Plaza de Toros de Cadereyta. Por eso, dentro de Nuevo León, la Plaza de Cadereyta, pues también es muy emblemática, porque tiene mucha historia y viene desde 1800. Se construye otra plaza muy cerca, todo ahí en el mismo centro de Monterrey, que es actualmente el centro de Monterrey. En 1860 se construye la Plaza del Roble, cerca de la iglesia del mismo nombre. Ya para 1877 se construye la Plaza de la Escuela Real, ubicada en la esquina de Escobedo y 15 de Mayo. Para 1881 se construye otra plaza, que es Plaza de los Guerra, por lo que hoy es la Calle Guerrero. ¿Sí? No sé si, Luis, quieras ir haciendo un comentario. Tú me dices en qué momento. Para 1885 se construye la Plaza del 5 de Mayo. En 1896, la Plaza Santa Lucía, que está ubicada en Juan Ignacio Ramón y Cuauhtémoc. Y a partir de 1908 hasta 1999 ya hubo una plaza que duró más años y que fue la Plaza Monterrey. Era una plaza para 7000 personas y para allá posteriormente, en 1931, construyen lo que es la Plaza Guadalupe, que fue inaugurada el 31 de Mayo por Francisco Tamarín Chávez y Heriberto García. Este, y estuvo vigente por muchos años la Plaza Guadalupe, pero se construye en 1937 y se inaugura el 20 de junio la Plaza Coliseo, que está ubicada en la calle de Jiménez y Carlos Salazar. Posteriormente, en ese mismo año, se construye lo que es la Plaza Monterrey. Ahorita preguntaba el maestro Eloy, era una plaza para menos de 10.000 gentes y se amplió en 1963 para 13.000 personas. Básicamente, esa es la historia de las plazas. En 1970 se le pone techo a la Monumental Monterrey y esa es la historia de las plazas en Monterrey, básicamente en Nuevo León. Pues vaya que, vaya que es la historia, Luis, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es la Plaza Monterrey? La 1929, probablemente haya sido esta. Y nos falta la Plaza de Toros por tema. Así es. Que fue la última que construyó el maestro Manolo Martínez y que el día de hoy todavía existe, pero ya en forma de centro de espectáculos. Independientemente de que alrededor han existido guienzos, cortijos, el cortijo San Felipe, que hasta hace unos tres o cuatro años tuvimos en San Pedro. Ahí construyó muchísima gente, ahí se celebraron festejos históricos de las palomas que le llamaban, que fueron para construir la iglesia que está ahí enseguidita. Ha habido muchísimas, tu cadereita ni se diga, ¿no? Ha sido muy emblemática también para la carrera y para la historia de Taurina de Monterrey y de muchos toreros de otros sitios. Y ese ejercicio tan importante del maestro Manolo Martínez de llevar las riendas de la Plaza de Toros Cuauhtémoc fue en 1992 y ni más ni menos que hay toreo José Tomás dentro de muchos otros toreros que dio Monterrey, ¿no? Para la baraja Taurina, los cuartes Espinosa, el conde, en fin, etc. Sí, Manuel. Sí, justamente iba encaminado a lo mismo, ¿no? El legado que deja Manolo en la fiesta, no solamente con su tauromaquia, sino que el prever el futuro de la fiesta, que la Plaza Cuauhtémoc fue semillero. Y la idea que tenía el mandón, que tenía Manolo, era justamente el futuro de la fiesta, que ahí se germinara el futuro de la fiesta. No sé que me puedan comentar, Luis, don René, sobre este proyecto que se hizo en su momento con Manolo, de ahí a hacer novilleros y futuros, bueno, figuras de la teoría, como bien lo menciona Carlos Rodríguez, como la talla de Tomás. Adelante, Luis. Bien, se empezó a cortar un poquito. Efectivamente, el maestro Manolo Martínez tuvo una visión extraordinaria. Como florero fue indiscutiblemente fuera de serie. Sin embargo, como empresario, yo creo que también dejó un ejemplo muy importante de sacrificio de inteligencia, tuvo una visión bastante interesante desde el punto de vista taurino para ir germinando la semilla en tanta cantidad de muchachos de todo el mundo que se fueron forjando en esas temporadas que dio en la Plaza de Toros Cuauhtémoc. Dicho sea de paso, bueno, pues siempre se supo en ese secreto de voces que generó pérdidas económicas. Sin embargo, a raíz de estos festejos se generaron bastantísimos toreros. Ya lo mencionaban ustedes ahorita, los cuartos Espinosa, el conde de Guadalajara que apenas acaba de retirarnos hace mucho, José Tomás. Entonces, vinieron toreros importantísimos, Manzanares, Ponce. Tuvo la visión y la oportunidad de darle a una plaza no tan grande como la Monumental Monterrey, una gran categoría. Y eso es algo que, a pesar de que no generó dinero, generó muchísimos, muchísimos toreros. Y eso, bueno, pues nos ha permitido sobrevivir todavía después de tantos años con las cosas que él hizo, con los toreros que él proporcionó. Luis y René están, bueno, están hablando de una historia de muchísimos años en Monterrey y de muchas plazas. ¿Por qué la necesidad de hacer tantas, de construir tantas plazas? ¿Cómo era la afición? ¿O había tantos toreros? ¿Qué se necesitaba? ¿Por qué se construían tantos plazas? Pues mira, yo pienso, y uno nos tocó, ni a mí, ni a René, nosotros. Pues ya cuando llegamos a este mundo ya estaba todo hecho, ¿no? Pues sí, sin embargo, este, mira, les voy a mostrar esta fotografía. Nada más para que vean quién están. Néstor Saucedo, Carlos Arroza, José María Martorriere y Julio Aparicio. En la plaza de toros de madera del Coliseo de Monterrey. La leo un poquito para ver si... Pedazo de fondo, ¿eh? Y miren el entradón. Esto es en el patio de cuadrillas. Sí, sí, sí. Aquí tengo otra también, hermosa. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Chucho Solózano, Carlos Vera Cañitas y Don Lorenzo Garza. También en la misma plaza de toros del Coliseo. De maravilla. Lo cierto, sí, lo cierto es que quiero pensar que en aquellos años, este, pues no había otra cosa más que toros. Había un gran ambiente, me refiero a que había un gran ambiente en los tendidos, en las plazas de toros. Era un espectáculo muy sano, este, era un divertimento, no solo con lo que ocurría en el ruedo, sino tantas cosas que ocurrieron ahí arriba, este, de tal manera que ir a los toros era como el día de hoy ir al cine, un pase familiar, algo así por el estilo, ¿no? De tal manera que, pues, hombre, en aquellos años, como ahorita, yo quiero pensar, han existido siempre las condiciones adversas económicamente para mucha gente. Y en el toro, como en el box sucedió alguna época, pues, era, era refugio de aquellos chavales que tenían ganas de sobresalir en la vida, ¿no? Y, y bueno, este, Monterrey se convirtió en, en un semillero de, de aspirantes, atoreros, los novilleros, hubo grandes, 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 este, camadas de muchachos que, pues, sacrificaron mucho de su, de su vida por, por tratar de ser toreros, por tratar de figurar, por tratar de salir del hoyo. Y bueno, pues, una prueba de ello, todos lo, lo sabemos, el mismo maestro Cabazos, que, que, pues, de, de ser un, un niño común y corriente, en la vida se convirtió en uno de los más grandes, eh, monstruos del Torero Recomitado. Luis Miguel Castro. Yo, bueno. Perdón, René, perdón, René. Sí, yo, yo, yo quisiera agregar a lo que comenta Luis. En, en, en Nuevo León hay, ha, 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 ha habido cincuenta y ocho, eh, toreros que han tomado la alternativa. Entonces, eh, va relacionada con la pregunta que hacían de por qué tantas plazas. Yo considero que más que por los toreros que había en ese tiempo, que, pues, no, no hubo, no hubo muchos toreros en aquellos años, porque dentro de, 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 mis datos que tengo, de, de, toreros que tomaron la alternativa, eh, pues, está Manuel Valdés en 1901, y Alfonso Zambrano en 1911, y posteriormente Lorenzo Garza hasta 1934, ¿sí? Entonces, todas estas plazas, eh, este, ya existían, creo que era por, por la, por la afición que existían los toros en Monterrey. Claro. Así es. Luis Miguel Castro. Sí, eh, bueno, esta pregunta está, digo, tanto para René como para Luis. ¿Cómo es el ambiente que se vive, eh, antes de un festejo en la Monumental de Monterrey? Eh, sabemos que, bueno, en, 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 en otros lugares donde hemos recorrido la legua, como Aguascalientes, como Guadalajara, pues, hay lugares emblemáticos donde se juntan los aficionados a hablar de toros, y después del festejo, volverse a reunir para hablar de toros. ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos allá en Monterrey, donde se junta la gente antes de los festejos? Mira, eh, antiguamente refieren, eh, cuando existía, cuando no existía la macroplaza, eh, gran parte de, de, del centro de Monterrey, se, los toreros se reunían en lo que es la Fuente Monterrey, este, que, de, de, de ahí los torerillos se iban a, al tanque, que, que es cruzando el río Santa Caterina, que, eh, allá arriba en la Colonia Independencia, que es un tanque de, 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 de la compañía de agua, un tanque de agua en forma circular, donde los torerillos iban, entrenaban, y, bueno, eh, todo concluía alrededor de, de, los cafés, a mí no me tocó, eh, pero por lo que he escuchado de la gente que, que vivió aquellas épocas, eh, y los centros nocturnos, porque, bueno, pues con el toro siempre ha habido golferías y cosas de esas, ¿no? Este, eh, sí, también, claro. Entonces, este, entiendo yo que, que había, había varios cafés, el paso, había un hotel, el paso, había un café en el paso donde se juntaba la torería, y, bueno, ahí era donde entiendo, eh, eh, de un tito Zuna, que fue un verdadero mesías en esto de, de apoyar a los muchachos, este, eh, pues, eh, todo el cuento del toro se reunía, se reunía por ahí, los que podían pagarse el café, pues lo pagaban, los que no lo bordeaban, y los que no, pues se quedaban afuera, pero, digo, era, eh, me refiero en el, el famoso barrio de Triana, allá por Allende, por la misma calle de Zaragoza, y todo eso, desgraciadamente, pues, o por fortuna, o por modernidad, cuando, eh, hacen la macroplaza, pues desaparece, desaparecieron los ratones, desapareció toda la, 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 toda esa cultura, ¿no? Incluso yo recuerdo, digo, muy, muy joven, haber ido a alguna corrida, allá en Monterrey, donde también habría, había muy gran, este, muy buen ambiente, en el hotel Ancira, donde se cambiaban los toreros. Eso, eso ya fue más moderno. El paso, pues, también, era, era de la familia de Manolo Martínez. Sí, de hecho, eh, más antes, y por ahí deben de andar unas fotos, era tanta la euforia por la fiesta de torero, yo lo, 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 lo equiparo al fútbol el día de hoy. Hoy, no nos, no nos asusta ver a la gente pintada del color de su equipo favorito en el fútbol. Este, este, pero, por ejemplo, la Monumental Monterrey, o la Plaza Monterrey, en aquellos años, que siempre ha estado donde está, en la colonia El Prado, este, pues, hombre, era tanta la euforia, cuando salió un torero, con favor, que se lo llevaban, o al Hotel Yamaguer, a hombros, la gente a hombros, este, estamos hablando, no sé, dos, tres kilómetros, dos kilómetros, por lo menos, de, 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 de euforia en la calle, o se lo llevaban al centro, atrás, donde está ahora la Plaza de los Toreros, donde está el periódico El Norte, que en aquellos años, era el periódico El Sol, y en donde llegaban a los, a los toreros triunfadores a hombros, para que les publicaran las, las notas. Este, 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 era tanta la euforia en, 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 en aquellos años, que, bueno, pues, a mí no, no me tocó, pero, eh, debe, pues, es formidable tener que imaginar cómo la gente, cómo el público, cómo la afición, lo que decía René, se entregaba a los toreros, a los toreros que se entregaban a los toreros. René, y ahora, bueno, tú perteneces a la Peña Taurina del Toreo que es una de las peñas emblemáticas de la ciudad de Monterrey cuéntanos un poquito cómo es el ambiente en la peña qué es lo que hacen y cómo festejan y hablan de toros Sí, fíjate que con mucho orgullo pertenezco a la Peña Taurina del Toreo que es la más antigua de Monterrey fue fundada en 1963, estamos hablando 57 años y creo que desde mi punto de vista personal es la peña más formal que existe porque todos los jueves del año se sesionan excepto el Jueves Santo y posiblemente como caiga Navidad todos los demás jueves se sesionan y se hace algo muy formal porque se hace se empieza siempre puntual y luego se lee la minuta de se sigue un programa y una metodología de tal manera que siempre hay hay el orden, si alguien quiere hablar pues hay que se pide la palabra entonces hay un secretario que escribe todo lo importante que se da en la sesión y eso se menciona en la siguiente sesión y bueno yo pertenezco a esa peña desde 2013 pero al final de cuentas todos los personalidades que han asistido del medio taurino toreros ganaderos apoderados la gente del medio artístico han desfilado ahí por la peña porque es una peña que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional Noten Mira, hemos hablado de en este proyecto nuevo de Encaste y estos programas de Guadalajara de Aguascalientes y me entra la reflexión de que cada estado tiene su propia fiesta ¿a qué me refiero? es la misma pero la gente es diferente en cada estado en cada lugar de cada fiesta en cada pueblo ¿cómo es la afición de Monterrey? René o yo Venga Venga Mira este desde mi punto de vista en particular yo soy regiomontano nací aquí siento que a nosotros bueno hay que reconocer partiendo de de que la fiesta de toros llegó con nuestro idioma y con nuestro con nuestra religión con nuestras creencias a estas tierras en la época de la conquista de tal manera que la fiesta de toros bueno viene siendo tras la transculturalización de de los pueblos se quedó arraigada en nuestra en nuestra en nuestra república se fue manifestando este tipo de festividades lamentablemente nosotros en el norte estamos muy muy cerca de los Estados Unidos que es otro tipo de cultura que es este otro tipo de pensamiento etcétera etcétera digo yo 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 seccionaría la república mexicana de Matehuala para abajo para arriba así como que estamos muy muy este muy pegados a a Estados Unidos y eso de alguna manera le ha pegado a la la forma de pensar del regimentano de la gente del norte ciertamente tenemos el dato que nos ofreció René hace ratito de que Cadereyta como un pueblo así han existido muchísimos pueblos en los que si se fijan el común denominador de los pueblos mexicanos es o era en muchos de ellos la plaza principal la presidencia la escuela la plaza incluso por ejemplo en Musquis Coahuila que es este un poblado muy pegado en Orión su placita de toros está en el patio de la presidencia municipal cuando a mí me toca debutar en San Luis Potosín en Ciudad del Maíz también la placita de toros está enclavada dentro del palacio municipal en el patio ¿por qué? porque estos redondeles o estas placitas de toros servían para las fiestas de nuestros pueblos sin embargo bueno pues viene la la modernización se empiezan a cambiar este tipo de espectáculos por algunos otros este los bailes las charreadas cosas que no requieran este tanta inversión y tanto riesgo para la gente etcétera etcétera y poco a poco hemos ido perdiendo este en estos pueblos algunas tradiciones digo en Cadereca seguimos teniendo una plaza que este nos da no sé dos tres corridas al año cuando antes pues era era festín de todos los fines de semana o muy seguido entonces yo creo que no tenemos a favor una vecindad que que nos permita hacer crecer la fiesta de todos más que trabajando con con nuestra propia sociedad trabajando desde abril eso es lo que eso es lo que yo creo que digo a diferencia podemos ir a San Luis o más para abajo al sur del país vamos a encontrar que la fiesta de toros tiene más arraigo entre los pobladores y eso pues yo lo veo desde el punto de vista muy favorable tenemos a Ducatán tú Luis que el hecho de que hoy en día no haya una figura regiomontana haya alejado un poco a los muchachos y recordamos en los 80 pues surgieron grandes grandes matadores de toros como Alfredo Ferriño Hernán Mondarza Enrique Garza Jesús Torres me imagino que derivado pues de tener a dos figurones del toreo en activo como era Manolo y Eloy tú crees que eso se deba que ahorita no han salido tantos muchachos que quieran ser toreros o que haya bajado la afición taurina no solo en Monterrey sino en el estado te voy a platicar una anécdota personal o una anécdota personal que nos va a permitir reflejar en donde tienen la cabeza ahorita los jóvenes los muchachos cierto cierto día en la quinta o en una finca de de un gran amigo que ya ya partió estábamos conviviendo algunos aficionados de la vieja guardia más viejos que yo y algunos novilleros uno de ellos no lo voy a mencionar estaba entrenando mientras se preparaba una carnita asada etcétera etcétera y este chico entrenando de salón soltaba de repente los alíos y se ponían en el celular a mandar mensajes y otra vez yo los estuve observando entonces este un ratito después ahí en esta finca había una alberguita y le digo yo a este chico platicando bueno vamos a entrevistar y tú qué pretendes con esto de y me dice y hasta le dan perfecho me da lo recuerdo muy bien dice yo estoy dispuesto a dar la vida ¿quieres el tibó el tibó ¿pero para qué? pues porque tengo necesidad de ser alguien en la vida oye préstame tu celular y a regañadientes me lo presta y seguimos caminando adentro de la finca y le digo yo mira ¿sabes qué? este me das permiso de aventar tu celular a la alberca y voltear pero como si le estuviera no sé golpeando a su mamá me dice ¿por qué? le digo porque me estás mintiendo o sea este me dices tú estás dispuesto a dar la vida y no estás dispuesto a perder el celular que te está distrayendo en tu entrenamiento o sea ¿qué va a suceder? ¿qué vamos a esperar nosotros como aficionados? que de repente estás toreando un toro y espérenme tantito déjenme tomar una llamada o déjenme déjenme voy a la barrera mandar un mensaje entonces desgraciadamente estas cosas de la tecnología no abonan en la mentalidad de los jóvenes ese es mi punto de vista por ejemplo vamos a pensar en el matador Eloy Cavazos que seguramente le enviamos un saludo porque ahí están viéndonos claro fuerte abrazo pero y perdón la interrupción Luis pero nos está viendo mucha gente y entre ellos el maestro Ernesto Belmont Lupita ah el matador Valente Rico Carlos Sánchez Torreblanca Juan Antonio Flores Alberto Rodríguez mucha gente que está escribiendo y mandando saludos que no quiero decir hombre saludos para todos un saludo para todos un saludo para todos bien hablamos del matador Cavazos él se fue con los ojos vendados se fue a España a hacer temporada porque bueno en aquellos años este pues para estar enterado de alguna información tenías que comprar el periódico y el matador bueno pues con todo respeto en aquellos años bueno apenas podía leer o sabía leer este entonces pues él iba con los ojos vendados sabía que sabía que tenía que salir a partirse a partirse por triunfar y lo hizo y la fama vino después y el día de hoy los niños estos con un celular y una cuenta de Facebook ya cobran cierta o relativa fama en un grupo muy reducido de gachos y de gachís por decirlo como lo decía el pana y bueno pues ya se sienten famosos porque cortaron una orejita en un podito y pues publican la foto etcétera etcétera entonces siento yo que los muchachos para resumir el día de hoy están muy distraídos no quieren ser toreros porque bueno pues a lo mejor lo que de las cosas que pueden traer los toros este de manera emocional pues se los puede dar un celular un teléfono la tecnología del día de hoy no sé qué opinas yo quisiera agregarle a Luis Miguel con datos a mí me gustan mucho las estadísticas gracias con datos te quisiera decir que desde 1901 a antes de Manolo Martínez 14 toreros regiomontanos tomaron la alternativa sí de Manolo Martínez a la fecha fueron 43 entonces sí influyó Manolo y Eloy en que haya habido ya más toreros y que haya habido no afición porque yo creo que la afición existía desde desde el siglo 1800 pero pero contestando a tu pregunta Luis Miguel yo creo que sí influyó mucho Manolo y Eloy para que hubiera tanto torero que tomara la alternativa sí desde luego claro y ahora que hablaban de de ese jardín de los toreros o de ese espacio porque yo no lo he visto en ninguna otra ciudad que no está cerca de la plaza de toros monumental Lorenzo Garza ni a las afueras de la Lorenzo Garza sino ese lugar específico el jardín de los toreros está muy cerca de la macroplaza en un lugar público y ahí está la figura las estatuas de Manolo Martínez de Lory Cavazos de Lorenzo Garza es un sitio maravilloso único me atrevo a decir en la República Mexicana y es que el impacto de estos figurones del toreo por supuesto que tuvieron un 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 tremendo eh impacto impacto para la sociedad de Monterrey para la sociedad entera de la República Mexicana ¿de qué manera fue el grado tal de la rivalidad y de las figuras particulares tanto de Garza en su momento después Manolo y obviamente Eloy Cavazos bueno el 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 caso del maestro Garza pues era un hombre también surgido de del pueblo de hecho la historia habla de que pues él ya se hizo torero grande ya ya están no no estaba en edad eh creo que eh 18 años ya ya era un un chico grande para para estas andanzas pero él lo que le llevó a ser torero fue eh su deseo de salir de la pobreza eh como referencia el maestro Garza es el único Raúl es 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 el único torero mexicano que ha cortado un Raúl a las ventas de Madrid creo que fue en 1935 este lo doy exacto el 29 de septiembre de 1935 así es es el único Raúl en toda la historia del torero mexicano y luego bueno pues el maestro Garza tuvo una carrera larguísima y torero con todos torero con todos con todas las figuras el que llegaba se lo zumbaba y y bueno además el maestro pues tenía una personalidad hizo cine dejó mucho mucho material fílmico este y y bueno o sea fue un hombre muy querido en en la ciudad incluso incluso tirado regresa para darle la alternativa a Manolo Martínez así es así es entonces este él compitió con todos desde el mismo monstruo Manolete Silverio el soldado con con todo el mundo todos este y el caso del maestro Manolo y el maestro Lloyd pues hombre entiendo que es precisamente por esa rivalidad que nace la Peña Tabrina del Toreo porque antes era otra peña y creo que ahí de repente los miembros se dividieron entre istas manolistas y cabasistas que surgen en aquellos tiempos bueno pues la rivalidad se dio no solo entre toreros sino entre sus seguidores y esa y esa rivalidad sigue incluso aquí en encaste Manuel Acevedo que por ser de verdad aquí se da esa rivalidad todavía se llama Manolo pero es cabasista no 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 lo que pasa es que lo que no hombre mi papá me mata yo creo si 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 decimos eso no no realmente realmente para apuntar yo creo que no hay en la historia del toreo que hayan dado tantas alternativas como el maestro como Manolo y como Eloy y justamente mi pregunta iba de la mano de Carlos la tauromaquia de Monterrey se ha distinguido por carácter y por pasión y que la ha transportado a toda la república así como como se fundan Peñas y Porras con Manolo y con Eloy antes también se formaron con los garcistas y con los banderistas pero en el en el seno como tal si de por ciento en todo el país se vivía esa rivalidad entre entre martinistas y cabasistas como como se vivía en el seno en Monterrey como tal como se vivía en el día a día entre cabasistas y martinistas mira este yo tuve la fortuna de ser testigo de creo que dos manos a manos este de los poquitos que hubo entre Monterrey y Eloy tuve la fortuna de eran toreros muy completos pero aparte de eso este había una gama de de figuras del torero teníamos una baraja el matador Manolo Eloy unas grandes combinaciones con Mariano Ramos con Toro Rivera con Toño Lomelín este venían los toreros españoles a que les pegaran su repaso estos monstruos este se les complicó mucho venir a hacer la América con este con este par de regimentanos el público me tocó ver discusiones en los tendidos broncas no la verdad es que el público de toros que tiene Monterrey siempre ha sido muy educado este a lo mejor en el fútbol y en otras cosas iba pero pero en los toros jamás digo algo que llegara a bueno entiendo perdóname que el día de la inauguración de la plaza hubo un fallecido este en la plaza de Toro Monterrey pero fue una situación totalmente ajena un señor que entiendo era engañado por su mujer fue y ejecutó allá la salida de una corrida de la corrida de la corrida de la corrida de la corrida en la verdad creo este a pues a la persona que pero fuera eso o sea los toros no ha habido no ha habido nada lo digo muy abiertamente porque este aquí aquí en Nuevo León tristemente si hemos perdido un grado de afición y también se ha elevado un grado muy importante de animalismo y me refiero a a estos grupos que nos siguen atacando que nos siguen señalando como si fuéramos criminales cuando ellos ni siquiera han aprendido a escuchar Tote Bueno regresando un poco al tema de Manolo Martínez y Eloy Cavazos en el caso por ejemplo de Curro Rivera que él se anunciaba de que era de San Luis Potosí nacido en la Ciudad de México ¿cómo es como reacción a la afición de Monterrey a la hora de que Manolo Martínez empieza a tener esos triunfos importantes en la Ciudad de México en la Plaza de Toros México y empiezan a como que a adoptar a Manolo Martínez como un chilango? Este no no fíjate que acá en Monterrey bueno al menos mi percepción no es así yo entiendo porque yo cuando nazco en el mundo de los toros Manolo Martínez ya existió pero entiendo que y lo lo entiendo por gente que estuvo con él desde aquí le mandamos un saludo a Julio Rivera Chirrin que fue contemporáneo de Manolo Martínez compañero corriendo la lego estuvieron ellos Julio y Manolo se fueron a México a probar su arte a la capital y pues lo que me refieren es que Manolo Martínez fue un intuitivo él debuta en Monterrey toreó dos festejos según entiendo la historia lo dice así toreó una novillada en un lienzo charro con Pedro la serna este y bueno ahí este ese fue su debut toreó una novillada en la Monterrey que no era monumental una novillada que organizó Gilberto Murillo este a beneficio de una reina de una de una preparatoria y de ahí se van para México Manolo Martínez es expulsado de su papá por parte de su papá más le han dicho Manolo Martínez se faja con su papá y le dice quiero ser torero el papá de Manolo Martínez era ingeniero era ingeniero y creo que tenía formación militar entonces pues con mucho carácter el ingeniero padre de Manolo Martínez le dice aquí yo no quiero bravos así es que o te pones a estudiar o te vas y el muchacho se fue se fue a vivir al centro de la ciudad a casa de Julio Rivera y de ahí los dos se van a México en aquellos años estaban dando novilladas en la aurora una plaza entre todos en esa una plaza sí entonces consiguen que le den ah bueno este Manolo Martínez en el en el precisamente en el cortijo San Felipe había sido observado por uno de los empresarios que estaban dando en la aurora habían ido a ver a Felipe Zambrano el reponeador este pero vieron a Manolo y le dijeron cuando vayas a México me buscas pues hombre no se le acabó el empresario porque llegó Manolo y llegaron sobre el la petición y al final de cuentas los trajeron vuelta y vuelta me refiere Julio dicen nos pasamos las tardes afuera de la casa en la banqueta sentados sin comer esperando a ver a qué le ha llegado el empresario hasta que por fin este de tanta insistencia le dan la oportunidad y lo que me refieren en esto es muy importante él tarea en octubre noviembre no sé por ahí debe estar la fecha lo pueden consultar en internet tarea su debut en la Aurora y al año siguiente días antes o días después no lo sé cinco diez días ya estaba tomando la alternativa de mi tarea díganme quién es eso o nadie nadie era todo un fenómeno y René digo voy a combinar un poquito las preguntas pero yo veo y tú no nos vas a contar mucho mejor porque tú eres en propia piel lo has vivido ese potencial que tiene la afición regiomontana para llegar a involucrarse demasiado en la fiesta y lo digo porque hemos platicado fuera del aire y René me comentaba que en poco tiempo su afición creció muy rápido y tan es así que mucha gente te está escribiendo y quería saber por qué preguntan que gracias y te dan las gracias por tomar el estandarte de la afición taurina de Monterrey así te están mencionando como que tú llevas el estandarte de la afición taurina en Monterrey me gustaría saber por qué te están dando ese gran peso y qué es lo que tiene René Romo qué es lo que tiene la afición de Monterrey y con ese potencial para que esa chispa vuelva a crecer en toda la afición en Monterrey bueno creo que me halaga que me digan eso pero no no creo que que sea así pero bueno este respeto lo que se diga pero para mí yo creo que para que en Monterrey regrese la fiesta que se ha venido perdiendo se requiere que sucede lo que sucede en ciertas plazas como en el centro de México creo que hace falta que asista más público y que el público se involucre y lo sienta como una fiesta ¿sí? porque al final de cuentas el éxito de una plaza de toros sabemos que una un porcentaje importante son los taurinos pero finalmente quien te da el éxito es el público entonces creo que lo que hace falta es poder entusiasmar al público involucrarlo y hacer una fiesta para que cada evento taurino que se haga en Monterrey se pueda involucrar ese público y vaya creciendo más la afición creo que la empresa que opera la 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 monumental Monterrey está siguiendo ese tipo de 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 situación y lo entiende perfectamente digo yo no yo no es mi opinión muy personal desafortunadamente esto que sucedió un poquito todo lo que se se ha avanzado pues vamos a ver ojalá no haya afectado en 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 ese tipo de de pues de situación verdad de que baje otra vez el ánimo tenemos que involucrar mucho a la gente joven porque la gente joven es la que transmite a más gente joven y es la que hace que vaya más público si pudiera extenderme mucho no quiero extenderme mucho pero creo que por ahí puede ir la idea Luis Miguel oye René en el aspecto ganadero cómo está cómo está la situación en Nuevo León sabemos que hay muchas ganaderías importantes incluso algunas muy añejas que siguen que siguen funcionando sí desde luego y ahorita que me refuerce también Luis mira tenemos varias ganaderías muy importantes como es Golondrinas que este año cumplió 150 años y la cual ahorita le está manejando Oscar Domínguez que es parte de la dinastía de esa ganadería es la misma el mismo tronco que se fundó entonces con un profesionalismo y bueno tenemos la playa tenemos el vergel y hay no sé Luis que quieras agregar más de las ganaderías de aquí de Nuevo León sí quisiera agregar pero pues ya no hay quedan dos ríos de los Fernández este pues ahora recientemente acaba de Faisal Colosada este la verdad es que sí sí ha habido una baja muy sensible Gómez Alaniz todavía creo que tiene tiene algo sí Gómez Alaniz bueno pues los propietarios son aquí de la región pero la ganadería la tienen acá en Tamaulipas acá en la área pero sí sí este pues tristemente si nos regresamos un poquito a lo que lo que decía René en torno a a la afición que necesitamos hacer afición también creo yo que se necesita pues hacer hacer más toros hacer hacer más toreros también más toreros Luis ahí te pregunto cuáles son los toreros y lo platicamos fuera del aire cuáles son los toreros actuales tanto matadores como novilleros que son de Monterrey son muy poquitos desgraciadamente está la caballada muy placa este todos ellos muy muy buenos pero pues también este las oportunidades las pintan tal dicen Juan Fernando Isaac Leal Sergio Garza es el más nuevo Cayetano Cayetano Norillero Memo Guerra también el Norillero Enrique Garza Enrique Garza Enrique Garza este hay este chico nuevo Juan Fernando Isaac Leal Montalvo Adrián Fernández Raúl Rocha Memo Guerra Raúl y Paco Elbala Gerardo Marroquín Elbala bueno de los novilleros vamos a decir está Gerardo Marroquín está Cayetano Delgado y está Memo Guerra y son muy pocos ¿no? tres novilleros tres novilleros son pocos para una ciudad que la historia lo dice la plaza de Toros Monterrey se convirtió en monumental por novilleros porque llegó a haber una temporada no sé exactamente la fecha en la que de 53 domingos que tiene el año 52 se dieron todos ¿con qué? con novilleros de la casa de Riqui Montano y sí lo que dice René desgraciadamente no todos se lograron como matadores de toros hubo una época muy flaca sin embargo las oportunidades eran muy escasas pero salían los muchachos a partirse la maceta y se generaron grandes tardes de toros tan es así que llegó a competir en algún tiempo la plaza de Toros Monterrey con una plaza en Ciudad Guadalupe los dos los dos pozos daban toros en domingo y los dos pozos llenaban entonces bueno imagínense cómo estaba la caballada en aquel tiempo sí volver a tener esas rivalidades tan características no solamente la fiesta de los toros sino de Monterrey como tal siempre ha habido esas rivalidades y pues qué pena que se estén escaseando o ya sean prácticamente nulas perdón yo algo que admiro del matador bueno de todos los matadores pero principalmente el matador de hoy caballos que es el más grande ejemplo a seguir desde el punto de vista taurino y desde el punto de vista humano es que el señor fuera donde fuera tuviera quien enfrente a quien fuera el señor tenía un saldo profesional que había que perdón la palabra había que chingarse y bueno el día de hoy desgraciadamente no no se percibe en las plazas de todos Tote por lo que yo sé Sergio Garza de hecho está haciendo ahorita un taller taurino como una escuela pero fuera de ese taller no hay ninguna escuela taurina o algo que haga el desarrollo de novilleros o aspirantes a novilleros en Monterrey René pues no digo que yo sepa no no sé tú si mira hay proyectos pero que esté aterrizado algo no eh mira yo aquí tengo de la lista que que amablemente nos proporcionó Toño Toño Quiroga que le damos un saludote este y que y que René me comentaba nada más para que nos demos nos demos una idea del arraigo que que en algún tiempo ha tenido eh la fiesta de todos en Monterrey aquí a lo largo de la carretera nacional eh a partir del yerbañiz un ruedo el eh acá por donde se entrenan los rayados hay dos ruedos un bien socharro las morerías un bien socharro un tentadero que era donde entrenaba a arrancarlos enseguida estaba otro ruedo que es Crico luego enseguida están los Fernández este y luego más adelante está el cortito de José Lito Ruiz eh y luego para adentro la colchita creo que estoy cortando siete ocho redondeles eh tenemos aquí aquí en la salida de la ciudad de esos charros los tacales un montón de de sitios donde se puede si se quisiera eh eh pues tratar de de promover eh la educación o la cultura taurina pero pues este no es una labor de uno no tiene que ser una labor de muchísima gente eh hay que enamorar a la a la chamacada y bueno lo que está Sergio haciendo Sergio Garza es muy loable este pero pues hay que buscarle por todos lados y hay que apoyar eh todos los esfuerzos que sean que sean este por bien de la fiesta es muy importante que la historia taurina de Monterrey continúe que no se acabe por supuesto con el boom impresionante porque ese va a ser único eh que tuvieron Manolo Martínez Eloy Cavazos anteriormente como ya lo hemos señalado Lorenzo Garza Humberto Moro en fin que va a pasar después de Manolo y de Eloy ya son muchos años muchos años que ambas grandes figuras del toreo se fueron de los ruedos han surgido toreros muy importantes interesantísimos de Monterrey pero que no han llegado a esos niveles o a esos sitios tan puntuales de las figuras del toreo ¿no? yo creo que que tiene que continuar esta tradición taurina de Monterrey y algo que me gusta mucho particularmente de la Sultana del Norte ya para ir concluyendo esta emisión esta tercera parada de Recorriendo la Legua en Monterrey además que le tengo un cariño muy especial de siempre a la ciudad de Monterrey es que conserva eso que le sigue dando vida a sus grandes toreros a sus héroes taurinos ya mencionaba yo un espacio para ellos en un lugar público pero afuera de una estación del metro está una estatua de Loicavazos entra a un restaurante de calles lo vimos a fin de año Martínez ¿no? lo vimos en el Ray del Cabrito lo vimos en restaurantes hace poco que estuvimos en Monterrey hay imágenes de toreros en fin sigue oliendo a fiesta brava a toros la ciudad de Monterrey y eso no se debe de perder que bueno que lo conservan sí de hecho este esa historia digo parte de alguna propuesta que mucha gente es lo que sucede siempre entre entre aficiones que que son difíciles de 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 unificar en los criterios pero yo digo conociendo la labor que ha hecho la empresa en Monterrey en estos momentos de 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 pandemia tan complicadas por si la fiesta de toreros ha sido complicada desde hace ya muy buen tiempo desde que ambos diestos dejaron dejaron las filas de la actividad este la empresa de la Monterrey a pesar de de las pérdidas y todo el esfuerzo igual que René este sigue dando toreros y eso tenemos que que agradecerlo y no solo agradecerlo eh pues tenemos que estimularlos porque digo nosotros podemos perder como aficionados este el tiempo en una mala tarde pero estas personas este pierden muchísimo dinero el hecho de que todavía conserven la plaza de toros que la tengan y que la tengan todavía el año bueno a principios de este año estaban haciendo inversión para mejorar la infraestructura sanitaria del inmueve que es algo que hay que aplaudírselos hay que reconocérselos desgraciadamente pues digo incluso la entrada ¿no? de la Monumental hicieron adecuaciones a las Lounge para captar un público mucho más joven en fin esfuerzos buenos ¿no? buenos carteles han toreado las figuras del toreo en los últimos años en Monterrey Enrique Ponce Morante de la Puebla Sebastián Castela con los mozos de Mendoza en fin nos ha faltado una más José Tomás fuera de eso fuera de él todos han venido todos José Tomás le ha faltado a muchas plazas no solamente a Monterrey pero bueno volviendo al tema y ya para despedirnos me gustaría que cada uno diéramos alguna conclusión yo me quedo con que yo veo mucho potencial yo veo una historia muy rica yo veo una afición con mucha historia y con mucho sabor y que eso no se tiene que perder en Monterrey y además se come delicioso es una ciudad muy muy bonita así que yo invitaría a toda la afición taurina de toda la república a ir a Monterrey y la siguiente vez que veamos que va a haber toros en Monterrey vámonos a Monterrey porque de verdad vale la pena la comida la gente la ciudad y como no la historia taurina Manuel Acevedo ¿con qué te vas? Bueno yo nada más quiero quiero despedir el programa Belén apuntando el gran aporte que ha dado Monterrey a la fiesta brava y es malo hablar en tema personal pero el grupo de la porra libre nace con uno de Monterrey que es con los garcistas y su trofeo lo funda a la muerte del maestro Manolo Martínez y es el trofeo Manolo Martínez al triunfador de la temporada y caso curioso el primer trofeo fue para el maestro Eloy Cavazos muy buen dato y de hecho me acuerdo que se lo fuimos a dar allá a su casa y realmente una excelente persona el maestro el maestro Cavazos y bueno toda la deuda que le tiene la fiesta brava a Monterrey creo que es muy grande René Romo con que nos despedimos cuáles son tus conclusiones de Monterrey bueno mi conclusión yo le tengo mucho respeto a todos los toreros obviamente los tres iconos fueron Lorenzo han sido Lorenzo Garza Manolo Martínez y Eloy Cavazos ellos tres en cierta forma hicieron que muchos toreros regiomontanos tomaran la alternativa pero hay otros toreros muy importantes no los voy a mencionar todos pero al final de cuentas el recuerdo de esos tres grandes toreros más todos los toreros de Monterrey que todos merecen mis respetos al igual que tú Belén creo que el potencial que tiene Monterrey para regresar a lo que fue hace pocos años no hace muchos años hace pocos años creo que es una labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros yo felicito a ustedes recorriendo la legua son acciones que precisamente van a influir para que más gente se anime venga a Monterrey y se les inculque la tradición una tradición tan bonita como es la fiesta brava entonces creo que cada uno de nuestra trinchera no bajar la guardia y seguir promoviendo la fiesta brava con mucho entusiasmo y con mucho amor esa es nuestra tarea Tote bueno creo que Monterrey tiene una historia muy larga muy bonita muy muy vieja si se quiere ver así son más de 200 años que con toros en esa tierra y es triste que esté no puedes ir de bajada pero no tan no tan satisfactoria como nos gustaría a todos los taurinos que hayan corridas todos los años todos los días y a cada hora mejor hay que ver en qué forma ayudar a ayudar a la fiesta ya sea en Monterrey o en otros estados para activarla y ojalá que salga un Manolo Martínez un Eloy Cavazos regio que se necesita figuras del Torero de Monterrey para que eso se active nuevamente y la afición se quede con esa sed de volver a las plazas de Monterrey y que hayan más corridas Luis Miguel Castro bueno pues mira yo antes que nada pues felicitar a Luis y a René por el esfuerzo que hacen a Luis en el horizonte escribiendo hablando escribiendo de toros que pues ya desgraciadamente se ha perdido en muchos periódicos hablar de hablar de toros que bueno que 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 lo sigues haciendo que sigas comentando la fiesta de los toros y René que decir de ti caray este o sea aficionado de primera o sea peñista haciendo también un gran esfuerzo como empresario la verdad es que mi reconocimiento para los dos y mucho gusto en conocerlos muchas gracias igualmente Luis Zampallo muy agradecido muy agradecido con ustedes la invitación Carlos Belén Tocayo Luis Luis Miguel Manuel y José Luis Tote Tote muchísimas gracias ha sido un placer estar con ustedes con pues alternar con mi queridísimo amigo René que es cierto o sea yo se lo decía en la mañana él para mí tiene una admiración muy grande porque ha hecho con poquito tiempo de aficionado ha hecho lo que muchos aficionados no han dicho que es hacer empresa y vaya a hacer empresa en serio apoyando la fiesta en serio pues hombre exponiendo exponiendo hasta la camisa en serio por hacer una mejor fiesta en donde él organiza todos entonces este mi enhorabuena a ustedes mi enhorabuena a René en cuanto a la fiesta de toros pues necesitamos no solo esa joya de toreros necesitamos también público nuevo este a la muchachada a la juventud hay que motivarla tenemos que ser aficionados este no solo detendidos sino aficionados tácticos que también aquí ha habido muchísimos y yo creo que esos los poco a poco son los que nos van a venir ayudando a meter gente también a las fases de toros Carlos Flores ¿con qué te quedas el día de hoy? pues Monterrey no se entiende sin el cerro de la silla sin el cabrito ahora sin su hermosísimo paseo Santa Lucía y no se entiende Monterrey sin sus grandes figuras como lo dijo Luis Lorenzo Garza el único en cortar un rabo en las ventas y el único además en cortar dos rabos en la Plaza de México en una tarde Garza y Manolo dos Santos el lado portugués y dos toreros de Monterrey los que más rabos han cortado en la historia de la Plaza de México son dos toreros de Monterrey Manolo Martínez Eloy Cavazos el último torero en salir por la puerta grande de las ventas de Madrid el maestro Eloy Cavazos de Monterrey para México de México para el mundo toreros universales yo me declaro porque lo he sido desde la cuna desde que tengo uso de razón martinista de hueso colorado lo voy a hacer por siempre Manolo Martínez y ya señores Monterrey lo podemos ver brillar una vez más en los primeros lugares laurinamente hablando porque una ciudad tan importante en el país como lo es Monterrey tiene que tener de nueva cuenta y estamos seguros que con el tiempo volver a tener una fiesta grande una fiesta brava igual de grande pues depende de nosotros yo les agradezco muchísimo por haber estado a todos los que nos escribieron muchísimos comentarios de verdad me encantaría poder decir todos pero mucha gente que nos vio gracias también a todos los que participamos el día de hoy para hablar de Monterrey que la verdad ya dan ganas de ir ya dan ganas de ir a comer cabrito y a los dos y los esperamos son bien recibidos y muchas gracias muchas gracias y la próxima semana nuestra siguiente parada la cuarta parada de recorriendo la legua ahora en León, Guanajuato la ciudad del calzado la capital mundial del calzado León, Guanajuato nos espera para hablar de la plaza de toros la luz su gran figura también de forma universal el indio grande don Rodolfo Gaona y tantas y tantas historias que hay alrededor de León, Guanajuato su fiesta brava la próxima semana aquí en recorriendo la legua nos vamos mañana recuerden ya está disponible el podcast a través de nuestra cuenta en Spotify de igual forma el programa completamente para que ustedes lo puedan disfrutar en su plenitud en nuestra cuenta en Instagram para que sigan nuestras redes sociales nos vamos gracias buenas noches esto fue recorriendo la legua hasta el próximo lunes pásala muy bien en un capas de pinté en un cosmos de planetas una nueva estrella que es tan bella en el cielo centriendo son tus ojos parpadeando como nos amamos nos adoramos puedo siempre estar aquí